¡Hola, dragoncillos y dragoncillas! ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenido a un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, y es que os voy a hablar de cinco libros sobre mí. Que a ver, no son libros que cuentan mi vida. No, no. Son libros que han estado presentes a lo largo de mi vida, ya sea en una etapa lectora muy importante para mí, en épocas de cambios, en épocas buenas, en épocas malas... Entonces, por eso, me apetece muchísimo hacer este vídeo, y os voy a hablar de cinco libros en total, que yo espero que el vídeo os guste, ya que es un poco personal y creo que ayuda un poco a conocerme. El primer libro no podía ser otro que Crepúsculo, de Stephenie Meyer, y os preguntaréis, ¿no es Harry Potter? No, la verdad es que no, porque yo sí que crecí con las películas de Harry Potter, pero no con los libros, ya que los leí bastante mayor, por así decirlo. Entonces, ¿por qué Crepúsculo? Bueno, mi madre me había inculcado el amor por la lectura, pero es cierto de que no leía tanto, o no leía asiduamente, hasta que salió Crepúsculo, descubrí estos libros, y a mí me fascinaron. Yo, es que me enganché bastísimo a Crepúsculo, a Luna Nueva Eclipse y Amanecer, y a partir de Crepúsculo empecé a leer, empecé a descubrir nuevos libros como Cazadores de Sombras, entonces le tengo un cariño muy especial a esta saga y a Stephenie Meyer, que es cierto, y yo reconozco que tal vez yo lo lea ahora y sangre por dentro, porque a lo mejor no son unos libros tan buenos como yo los imagino. Pero a mí me encanta y por eso le tengo un cariño muy especial. Imaginaos, si me gusta Crepúsculo, que tengo Eclipse en coreano, que lo compré cuando fui a Corea, porque bien bonita la edición, vaya. Otro libro muy especial para mí es Dos chicos besándose, David Levithan, aquí en España lo ha publicado en Nocturnas Ediciones, y tengo que decir que este libro llegó a mi vida en una etapa de transición, de cambios, de toma de decisiones, y es verdad que este libro me ayudó muchísimo, me cambió, me abrió los ojos, yo creo que de una vez por todas, este libro creo que es muy importante, no sólo por las historias que cuenta, no sólo por el mensaje que manda, y no sólo por la bonita escritura del autor, que a mí me fascinó, de verdad. Yo creo que este libro es un libro que habría que leerlo en todos los institutos, creo que ayudaría muchísimo a entender a la comunidad LGBT, creo que aquí David Levithan hace una maravilla de libro, es cierto de que a lo mejor no es un libro con plot twist, con giro argumentales, pero por la forma que tiene de narrar, por las historias que cuenta, por los personajes que aparecen, creo que Dos chicos besándose es muy importante, y por eso me marcó tantísimo, me hizo tantísimo pensar, me hizo tanto reflexionar, y le tengo muchísimo cariño por eso, además, aunque no lo leí recientemente joven, porque lo leí en cuarto de carrera, a mí es un libro que le tengo muchísimo cariño por eso, por la etapa en que lo leí, y sólo por eso se merecía estar en este vídeo, y que oye, si no lo conocéis, pues os animo a buscar un poquillo sobre él, que tengo una reseña en el canal, y yo me encantaría que lo leyerais. Otro libro, también muy especial para mí, este de aquí, de España, es Señor de Piedra, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, también publicado por Nocturna. Este libro llegó después de una etapa en la que no leía, me tiré tres años sin leer, por razones personales, y este libro, cuando llegó, lo leí, lo devoré, bueno, lo devoré, entre comillas, porque me gustaba un montón, pero es verdad que me costó muchísimo leerlo, no porque no me estuviera sintiendo cómodo, sino porque llevaba tantísimo tiempo sin leer, que no estaba habituado, y no sé si fue la historia de Lin, no sé si fue la necesidad de Azmael de probar que era un buen rey, o la dulzura de Hazan, no sé si fue la escritura de Iria y Selene, que me encantó, creo que fue un cúmulo de todo el que hizo que este libro, además es que me pilló una etapa también bastante mala para mí, este libro me devolvió al mundo de la lectura, es más, lo leí poco antes de hacer este canal, creo que me impulsó un poco esas ganas que tenía Lin de ser mercader, a decir, oye, ¿por qué yo también no puedo hacer lo que me apetece? Sin miedo a lo que diga la gente, y creo que es un libro muy importante por eso para mí, es un libro muy conocido aquí en España, seguramente mucha gente lo haya leído, pero yo le tengo un especial cariño por eso, además lo tengo firmado, que de verdad cuando conocí a las autoras me encantó, mirad lo tengo firmado, yo es que es súper fan, vaya, y que es un libro que forma parte de mí, que le tengo muchísimo cariño, y que solo por eso se merecía estar en este vídeo, porque es verdad que siempre que tengo la oportunidad voy a recomendar Maraviria, Maraviria, voy a recomendar los libros de DSLN, y las voy a querer mucho, vaya. El cuarto libro es A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas, este libro es importante para mí, no tanto por el libro y lo que me gustó, la trilogía, ya me molestaba porque ahora van a ser nuevos libros, este libro es muy especial para mí, porque nunca había leído en inglés, bueno, había leído los dos últimos de la selección en inglés, pero me costaron muchísimo, tardaba un montón, y con A Court of Thorns and Roses, recuerdo que me tiré a la piscina, me compré los tres libros del tirón en inglés, porque Virginia, que es una autora a la que le tengo muchísimo cariño, me los recomendó y me dijo, por favor, léelos en inglés, que es mejor, y dije, venga, vale, me tiré a la piscina, y tengo que decir que son muy especiales para mí, porque con los tres libros de Sarah J. Maas, me lancé a leer en inglés, le perdí el miedo y descubrí que me gusta muchísimo leer libros en el idioma original, en el que se han escrito, siempre y cuando sea en inglés, porque a partir de ahí vos no me saquéis el leer, y solo por eso es muy importante para mí, y me hacía muchísima ilusión hablar de él, y contar el por qué es importante para mí, ya dentro de que la historia me guste más, menos, que a mí me encanta, pero es cierto de que A Court of Thorns and Roses lo llevo siempre conmigo, porque fue el detonante para leer en inglés. Es curioso, porque este es el último libro en el que voy a hablar, y es el que más reciente se ha publicado, es De Segura al Cielo, de Silvia Aliaga y Tatiana Marco, ya lo sabéis, fue mi libro favorito nacional desde 2018, y os preguntaréis, ¿por qué un libro que se ha publicado recientemente significa tanto para mí? Bueno, la razón está en la que yo estuve en agosto en Corea del Sur, a mí me encantó, y cuando leí este libro me sentí de vuelta allí por la ambientación, me gustó muchísimo, me hizo revivir muchísimas cosas buenas que yo viví allí, también por el tema del K-pop, sabéis que me encanta el K-pop, y si no lo sabías, sorpresa, me gusta el K-pop, también me gustó muchísimo, además, es el primer libro sobre K-pop publicado en español, de ficción, a mí me encantó, también fue por la escritura de las autoras, creo que por las autoras en sí, porque sobre todo con Silvia tengo una relación estrecha, y hablo muchísimo con ella, también se debe al mensaje que manda el libro, creo que es la inspiración que me da Paula a luchar por mis sueños, a saber que para conseguirlos hay que trabajar duro, que no puedes cruzarte de brazos, que habrá mucha gente que me diga, no lo hagas, y que es mejor hacerlo para no quedarme con las ganas, en verdad, creo que de Sobre al Cielo es muy importante por eso para mí, y lo recomiendo siempre, porque creo que está muy bien escrito, creo que la historia que cuenta va muchísimo más allá del K-pop, va muchísimo más allá de cualquier romance que pueda haber en el libro, y yo le tengo muchísimo cariño, de verdad, es que le tengo un montón de cariño, y empiezo a pensar que, Nocturna publica demasiados libros, que son importantes para mí, yo ahí lo dejo caer. Bueno, y esto ha sido todo, yo espero que haya gustado, que os haya ayudado a conocerme un poquito más, la verdad es que me hacía muchísima ilusión grabar este vídeo, y oye, si os ha gustado, me quedo súper feliz. Nos vemos el domingo con un nuevo vídeo, que estoy leyendo ahora mismo La Venganza de Ariadna, de Alba Quintas Garciano, y publicado por Nocturna, y el domingo tendréis la reseña del libro, que por ahora tengo que decir que me está gustando. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tus vecinos, con tu perro, y si no estás suscrito, suscríbete al canal, no sé a qué estás esperando, te lo agradeceré un montón, y te mandaré muchos besos, y mucho amor desde mi casa. Como ya he dicho, nos vemos el domingo, espero que estéis leyendo un montón, y que si no estáis leyendo, no os preocupéis, porque no se trata de una competición, sino de disfrutar. ¡Adiós!